Se unen Una voz maravillosa Norma Chávez Medallita del Perú, Cusiurpi Y producciones musicales Mercurio Internacional Para llevar Esta linda canción es Por todo el Perú Ay, vida ya hay vida Mientras tenga voz Seguiré cantando Para todos los pueblos de Huancabelita, Perú Te canta Norma Chávez Parco, Cusiurpi Unica, muy original Unica, muy original Se ha hecho una realidad Gracias al apoyo incondicional De madrina Juanita Espeta De Rocal y Miguel Palacios Dos Ochoa Chávez Parco, Cusiurpi Y Guaguayquita Cuida con qué linda Paisanita Vamos a gozar Vamos a gozar Paisanita 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 Nos vamos a San Ramón, la Mercedes de Pichanaki Con Julio y Máximo Parcoquín